Batallando sin descanso en tierras de Aseot El valor es mi aliado héroe en un mundo feroz Desafíos enfrentando con espada y corazón En la noche y en el día soy la luz y la razón Fataliz de Aseot, luchando hasta la muerte Nunca miro hacia atrás, el destino es mi suerte Bravos guerreros caídos, honraré su legado Sus espíritus me guían en cada paso dado Papaliz de Aseot, luchando hasta la muerte Nunca miro hacia atrás, el destino es mi suerte Bravos guerreros caídos, honraré su legado Daré su legado Sus espíritus me guían en cada paso dado Padaliz de Aseot, luchando hasta la muerte Nunca miro hacia atrás, el destino es mi suerte Fuego y hielo en mi camino Nada me puede detener Con mis manos bajo el destino ¡Victoria vamos a tener!